Quiero mostrarles el nuevo cargamento de los zapatos y tenis. Dice Cristina, quiero ir, pero quiero que esté Bárbara Martínez Vlogs ahí para que me abra alguna paca. Cristina, ya sabes que el lunes y jueves cuentas con mi ayuda para que yo pueda abrirte, pueda mostrarte, pueda orientarte. De hecho, ahorita estaba orientando, ¿dónde están? A una pareja que viene desde Dallas, amigos. Y ahorita, por eso me tardé en abrir el video, porque por ahí anda la pareja. Ahorita se las voy a enseñar, nomás que dicen que no quieren salir mucho en el video. Y me estaban pidiendo orientación de los envíos y demás hasta Dallas. Entonces, se me hace increíble que gente, por ejemplo, las personas también de Guadalajara que vienen por los videos de YouTube, se me hace genial y súper interesante que hay mucha gente tomando acción en sus inversiones y formando parte de este grupo de inversionistas. Miren, vamos a abrir una de zapatos, porque yo sé que a ustedes les encantan los tenis y los zapatos. Hay exactamente una, dos, tres, cuatro disponibles. Las de allá son puro Adidas, pero este es el nuevo cargamento que acaba de llegar. Es zapato y tenis mixto. Aquí de tenis y zapatos. Les quiero mostrar las marcas y todo detalle, pero ¿qué les parece si me van poniendo qué palette opaca quieren que abramos? ¿La número uno, la dos, la tres o la número cuatro? ¿Cuál quieren que abramos? Voy a esperar sus respuestas y ahorita les voy a dar detalles sobre estos precios. Este es nuevo cargamento acabadito de llegar. Así que quiero que Chío están aquí. Ya saben, este almacén está ubicado aquí en la ciudad industrial en Los Ángeles, California. Nada más métanse ahí a la página. Les va a salir el mapita. Píquenle para que les muestre exactamente dónde está ubicado, qué tan lejos está de tu locación y demás. ¿Ok? Es la manera más fácil. María dice que la uno, Christopher dice la uno, Erika la dos, María dice la uno, Dali. Nos vamos con Dali, que ya fueron tres personas pidiendo la número uno. Así que nos vamos con esta. Fíjense que qué curioso, porque la número uno la pidieron y la número uno es la más chaparrita de las cuatro. ¿Sí se fijan? Miren cómo está la medida. Es la más chaparrita de las cuatro. Pero pues vámonos abriendo la número uno. Quiero mostrarles. Vamos a abrirla. A petición de ustedes que pidieron la número uno. Es la más chaparrita. Aunque te vienen en todos, te van a venir cien pares. En todas estas del nuevo cargamento de tenis y zapatos, te van a venir cien. ¿Quién sabe por qué es que esté más chaparrita esta? Vamos a descubrir por qué. Quiero que abramos una completamente para mostrarles todo, todo, todo a detalle. Miren, por ejemplo, te vienen, todo, si se fijan, todo te viene con su caja. Estos tenis, por ejemplo, New Balance, miren. Están muy bonitos estos, eh. Nuevos. Estos, por ejemplo, lo vas a poder ver que están nuevos. Es importante que también sepas que en estas, mira, son 10 y medio, una talla muy vendible. Es importante que sepas que las marcas son mixtas. Te van a venir marcas distintas en todas, en todas las palettes. Y también te viene un margen de un 95% que es nuevo. Por ejemplo, como estos que acabas de ver, está nuevecito, ¿no? Por ejemplo, esta otra es marca, es marca Puma. Esta es New Balance. Esta es Puma. Vamos a ver la medida. Es medida nueve y medio, miren ahí. Nueve y medio. Miren el estilo. Este está nuevecito. Pero te va a venir un 5% también usado. Es importante que sepas. ¿Por qué? Porque son saldos. Precisamente a esto me refiero en explicarles lo que es los saldos. Los saldos es el producto como puede ser sobrecargo de inventario en las tiendas. O puede ser devoluciones de las tiendas. Miren, este está muy padre. Entonces tienes esa opción de que tú tienes que saber que cuando compras este tipo de palettes, se te está diciendo que te puede venir un margen de un 5% retorno. Y un 95% nuevecito. Ahora también un 95% de tenis, pero también va a haber un porcentaje del 5% también que te viene zapatos. Entonces es importante que tú sepas eso, ¿no? Miren, este también son pumas. Estos están también nuevecitos. Medida 8 y medio, miren. 8 y medio. Son tallas, hasta ahorita han salido tallas muy vendibles. Ya saben que luego de repente te puede salir uno que saca con un patonón. Te puede salir. O sea, corres el riesgo de que digas, ¡ay, me salió uno talla 13! ¿Qué voy a hacer con él? Pues buscar comprador, buscar a alguien que sea talla 13. A lo mejor se te estanca el producto a lo mejor 2, 3, 4 días o semanas. Pero de que te vas a encontrar comprador, lo vas a encontrar. Ahora quiero mostrarles de que no todas son tallas enormes. Por ejemplo, este es talla 7 de mujer. Miren qué bonitos. Estos son marca Adidas, miren. Son talla 7. No te vienen con precios regulares de la tienda, pero ahí están. Miren, estos también se ven muy interesantes. Estos son Case West. Nuevecitos también, miren. Hasta ahorita no ha salido ninguno usado. Vamos a ver. Estos son nueve y medio, miren. Nueve y medio. Ya se me quebró la caja, miren. Ay, es que están bien pesados. Bueno, ahí lo voy a dejar porque está bien pesada la caja. Ya se me deshizo aquí la caja. Pero miren estos Puma. Chequen qué bonitos están estos. Muy bonitos. Estos son... Estos son nueve y medio. Nueve y medio. Miren estos que están acá. Azulitos. Son Adidas. Medida 10. Tallas muy, pero muy vendibles. Miren, estos son Puma. Medida 6 y medio. Medida 6 y medio. Oh, son de los que te tienen con el Memory Form adentro. Miren qué bonitos están estos. Uy, estos me gustaron para mí. Son mi medida. O miren, a esto me refiero de que no todo es Teni. Miren, por ejemplo, estas vienen aquí como un tipo zapato, botín. Que son muy buenos estos. Estos son caros. O sea, no necesariamente si no te viene Teni es que vayas a tener pérdida. O sea, el zapato puede ser, por ejemplo, se denomina algo así como esto. Miren. Esta es medida 11. Y esto vendría siendo denominado como un zapato. O sea, no es Teni. Pero están muy buenos. Nuevos también. Hasta ahorita no me ha salido aquí en la parte de arriba nada, nada usado. Yo quiero checar un poquito en la parte de abajo. Porque yo sé que a ustedes luego les preocupa el hecho de que dicen Oye, pero en la parte de abajo. ¿Qué tal si abajo es donde viene lo usado? Entonces vamos abriéndola. Miren, por ejemplo, esto te viene sin caja. Mira, es 8 y medio. Están nuevecitos, miren. Aunque te viene sin caja. Miren, por ejemplo, acá hay otro sin caja. Vamos a ver. Pues también se ven nuevos. Dice Denise, pues todo lo malo está abajo. No necesariamente, Denise. Por eso es que lo estoy abriendo hasta abajo. Para que lo vean hasta abajo. No necesariamente es así. Obviamente, este... Miren qué bonitos estos nuevos también. Obviamente, es todo un palet. Recuerden que no todo te va a salir perfecto. Y obviamente, no es que estas palets llegan así. Entonces, no es como que se acomoda lo bueno arriba y lo malo abajo. Simplemente que obviamente tienes todo un palet para ver dónde está. Muchas veces, lo malo puede estar así sobre encima. Y lo bueno puede estar muy hasta abajo. Entonces, es viceversa. O sea, no necesariamente es que lo malo esté abajo y lo bueno arriba. Es viceversa. Miren estos qué bonitos. Están nuevos también. Converse, miren. Y eso está en la parte de en medio. Vamos a ver otro. Vamos a ver estos New Balance. Pues hasta ahorita yo no he visto ninguno usado. Es tan bonito estos New Balance, miren. Vamos a ver aquí. Miren, ahí, por ejemplo, hay unos que no tienen caja. Ahorita vamos a llegar a ellos para ver las condiciones. Miren, también hay de niños. Marcadidas. Hay otros de niños. Miren qué bonitos. También nuevos. Todos están nuevos hasta ahorita. Es que es un porcentaje muy pequeño de que son usados o de regreso. Es un 5% solamente de entre los 100 pares que hay aquí adentro. Entonces, eso quiere decir que pueden ser 5 pares tal vez que te vengan usados. Miren. Aunque no terminen con caja, estos están nuevos. Mi pregunta es si se le están denominando a estos como usados porque no te vienen en caja. O si te vienen usados es porque realmente vengan muy usados. Mira, por ejemplo, estos también te vienen sin caja. Es muy probablemente que a estos se le estén denominando como los retornos. Nomás porque te vienen sin la caja. Muy probable, aunque esté usado. Digo, aunque esté nuevo, perdón. Miren, pues ahí está hasta la parte de abajo. Todo lo demás te viene con caja. Y miren, te vienen 1, 2, 3 pares sin caja. Es muy probablemente que a esto, aunque esté el nuevo, se le esté denominando como usado. Porque no te viene con la caja. Pero miren, literalmente son nuevos. Literalmente están nuevecitos. Así que yo digo que sí valen la pena. Vamos a ver ahora si los precios. Ustedes crean que vale la pena el precio por la cantidad de tenis y por la variedad que están mirando ahorita de tenis que estamos abriendo. Ustedes van a denominar y me van a poner aquí en los comentarios si creen que valga la pena. Estás hablando que son 100 pares por 1,850. O sea que te estaría saliendo en 18 dólares con 50 centavos el par de tenis o de botitas que salieron por ahí de hombre, de caballero o de zapato. O lo que te salga aquí adentro, te estaría saliendo en 18 dólares con 50 centavos. ¿Cómo ven? Ahora sí, la hora de la verdad. Ocupo que ustedes ahí en los comentarios me pongan. ¿Sabes qué, Bárbara? Acá en la Ciudad de México sí vale la pena. Acá en Venezuela no vale la pena. Aquí en Los Ángeles sí vale la pena. Y así sucesivamente de donde sean ustedes, vayan poniéndome ahí si valdría la pena en tu ciudad, en tu país, para conocer también nosotros su mercado. ¿Qué les parece? Aquí en Los Ángeles la realidad es de que sí vale la pena comprar unos tenis así Pumas, Adidas, K-Swiss, New Balance. Estas mismas botas son como para el trabajo. Estas te salen mínimo tus 50, 60 dólares aquí. Entonces, aquí en Los Ángeles, para mí sí vale la pena. Ahora, en su país o en su ciudad donde se encuentran, váyanme poniendo ahí. Dice, ¿el precio es en dólares? Claro que sí, estamos en Los Ángeles, California. Y por supuesto, pues el precio son en dólares. Así es, amigos. Este, así es. Así que te saldría más o menos 18 dólares con 50 centavos el par de tenis o de zapatos en esta paca. Y hay cuatro disponibles. Está la número uno, la dos, la tres y la cuatro. Por algún motivo, la número uno, a lo mejor estaban mejor acomodados. Pero por algún motivo, la uno estaba más chaparrita que las otras tres. Pero hay, pues, obviamente esas cuatro disponibles. ¿Qué días hay especiales? Dice Juan Carlos. Juan Carlos, las especiales las ponen cada 15 días. O sea, cada lunes. O sea, un lunes sí, un lunes no. Un lunes sí, un lunes no. Este lunes se acaba de pasar. Acaban ser las días de especiales de etiqueta roja. Así que no va a haber otro día de especial hasta, de este lunes hasta el otro. Y recuerden que los días que hay ventas de etiqueta roja, las preventas de la etiqueta amarilla, pues, obviamente, siempre, siempre los esperan aquí en bodega con cafecito. Los de los días de etiqueta roja también creo que les traen panecito dulce con un café y demás para que ustedes vengan a disfrutar y vengan a hacer sus inversiones de la mejor manera. Así que, pues, ya les mostré todo lo de los zapatos. Y ahorita estoy mirando que mucha gente dice que sí vale la pena, por ejemplo, en Guanajuato. Dice que sí vale la pena en Dallas. En Ecuador dice que definitivamente sí vale la pena. También en Costa Rica me están diciendo que sí vale la pena los, los, los palets y las pacas de, de tenis y de, y de zapatos. Dice, vale, en Puerto Rico también vale la pena. Así que, pues, ahí ustedes lo tienen. La información ya la tienen ustedes. Ustedes hagan lo mejor posible con ella, hagan sus mejores inversiones, inviertan inteligentemente. Y yo me los voy a traer por último. Nos vamos a ir a la otra área que yo miré que acaba de llegar. Nos vamos a ir al área de, de la mercancía general. Porque estas palets, mucha gente, estas pacas, mucha, mucha gente las pide por lo económicas, chicos. Porque te vienen como tipo chácharas. Es mucho chácharas. Es muy mixto. Es producto muy general. De hecho, por eso le llaman mercancía general. Porque puedes encontrar desde una loncherita, desde unas sandalias, desde un termo para tu agua, desde gorras, gorritas para niños, mochilitas, toallas para la, para la playa. Puedes encontrar palas como para cortar el pastel, termos, cuadritos decorativos, vasos. O sea, es mercancía general. Muy, pero muy mixta la mercancía. Se ve que es un tipo más como tipo para verano o como para lugares muy calurosos. Porque te vienen mucho como gorros para el sol. También te vienen toallas, te vienen sandalias. Estos zapatitos como para la, para, para la playa también. O sea, te viene muy, pero muy mixta esta mercancía general. Y me gustaría preguntarles si a ustedes les gustaría que abriéramos una. Porque ahorita esta mercancía acaba de llegar. Mira, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis disponibles. Y acá hay más. Siete disponible. Miren, siete, ocho. Hay ocho aquí de este lado. Y acá hay nueve con esta. Entonces, ¿quieren que les abra una? Les podemos abrir una si, si quieren. Del uno al nueve. Si quieren escoger alguna, nos vamos y les abrimos para que conozcan ustedes la mercancía general. A mí se me hace que es B de verano. Así que creo que ahorita es el tiempo perfecto para que te vayas surtiendo para esta, para este verano que viene. Es un tiempo perfecto. Porque créanmelo que cuando, créanme que cuando llegue el verano ya no va a haber de estas. Ya van a haber estado agotadas. Y probablemente en el verano, casi siempre, déjenme les digo, casi siempre esto de los saldos y esto de las cuestiones de las liquidaciones, de los regresos, de los retornos. Casi siempre, eso para que sepan, eso es un pequeño truquito para que los que están comenzando en este ámbito sepan cómo es que está, cómo es que funciona la distribución de esta mercancía. Por ejemplo, si ahorita está haciendo frío, está saliendo mucho de todo lo del verano. Y es en los momentos en los que tú tienes que invertir en lo de verano y tenerlo ahí guardado tan siquiera por uno o dos meses. Más porque la mercancía aparte te va a salir baratísima, súper baratísima. Y lo tienes guardado uno o dos meses. Y cuando llega el verano, se te va a estar vendiendo lo de invierno. Entonces, eso tienes tú que saber. Por ejemplo, ahorita va a estar saliendo, por ejemplo, mucho, vas a estar viendo de verano. Y ya para el siguiente mes o dentro de dos meses, ya no vas a ver nada de verano. Cuando realmente estemos en el verano, vas a estar mirando el producto de invierno. Todo lo que sea más como para invierno, lo vas a agarrar muy económico. Pero es importante que sepas que son las mejores maneras de invertir. ¿Por qué? Porque agarras la mercancía bien económica y aparte, cuando llega la temporada que tú estás buscando, ya está la mercancía agotada. Entonces, es importante que tú sepas eso. Y es por eso que ahorita esta mercancía general es de verano. Creo yo que va a ser uno de los últimos cargamentos que va a haber ya de verano. Así que si tú te quieres alistar, por ejemplo, si estás tal vez en México, si estás en Cancún, si estás en Yucatán, estás en lugares en los que se te pone muy caluroso y que hay playas, que está muy soleado. Creo yo que sería súper interesante que tú pudieras surtirte de este tipo de mercancía que vas a agarrar súper económica, pero que viene buena calidad de producto y te parece que te va a salir bien, pero bien barata. Y que estés ya lista para las fechas que donde te viene el calorón. Así que va a estar hasta el tope, que tú ya estés preparada con una buena cantidad de producto. Por ejemplo, ok, vamos a comenzar con esta, con la 1. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Del 1 al 9, ¿cuál quieren que abramos? Porque vamos a abrir esta y ya se va a acabar el video. Así que va a ser lo último que les vamos a mostrar. Pero me gustaría que ustedes escojan. Para Guadalajara, paca de tenis de 100 piezas. Claro que sí, José, comunícate a los números de teléfono de aquí de almacén para que ellos te puedan dar toda la información de envíos. Pero un aproximado, un aproximado de costos de envío. Hay dos opciones. Te pueden llevar el envío con caja. Sería un costo un poquito más elevado por la cuestión del tamaño. No pasaría de 500 dólares de envío. Y sin caja te saldría un poco más económico porque se te enviarían los puros tenis sin las cajas. Te los pondrían en unas cajas más pequeñitas y te saldría menos, ¿no? Menos, a lo mejor te saldría 200, 300 dólares el envío. Es un aproximado que te estoy dando a Guadalajara, pero tú ya comunícate directamente a almacén ellos para que te den el precio exacto de cuánto es lo que se te va a cobrar. Quiero ver maquillaje, dice Sandra. Aclaro que sí, amiga. Ahorita a finalizar el video les voy a mostrar el maquillaje para que de una vez sepan lo que se van a ganar las personas que están participando, compartiendo esta transmisión en todos sus grupos. Ahorita les enseño el maquillaje. Abre una económica. Amiga, todas tienen el mismo precio, todas tienen el mismo mismo precio, así que por eso dice que la 5 dice José, la 7 dice Gerardo. Vamos a ver quién, tres personas que digan el mismo número. Miurel dice la 7 también. Erika dice la 8, la 2, Barbarita, me dicen Oliverio 6. Con Rebeca nos vamos a la número 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vámonos a la número 7. A ver, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta es la número 7. Vámonos con la 7, pues. Ok, vamos a abrir la 7. Y ahorita terminando de aquí les muestro el maquillaje para que se den cuenta los productos de maquillaje que te vienen en las cajas. Pero también para que sepas que hay que seguir compartiendo para que puedas participar. Ok, mira, te vienen sandalias. Costo de la sandalia, miren, 5.99. Otras sandalias. 12.99 estas sandalias, miren. Miren estas otras. 9.99. Es lo que les digo, miren, mucho producto como de verano. 14.99. Estas, 5.99. Esto que es, a ver. Ah, oh, es una toalla como para refrescar, toalla fresca. Miren, toallas también como para las playeras, miren. 14.99. 5.99. 5.99. Miren estos gorros como para el sol. No te viene con precio este. No viene precio, fíjense. Pero te vienen varios gorritos. Más sandalias. 14.99 estas sandalias. Viene mucho, pero mucho producto, miren. Desde las lentes para el alberco, para la playa. Miren, 12.99. Te viene mucho, pero mucho producto. Esto es como una maleta, miren. Como para una maleta, como si fuera hielera. O sea, te viene muchísimo producto. 12.99 estos tipos como playeros. Las sandalias playeras. Yo calculo que en esta, en esta palette, fácil, fácil, te vienen 300 productos. Fácil. Porque como son productos muy pequeños, creo que fácilmente, ustedes cuántos calculan. Pongan ahí un cálculo de productos que tú pienses. Miren, el tamaño de la palette me llega aproximadamente como aquí a la pierna. No, no llega a la pompi, pero como a la pierna, este, como cuántos productos ustedes le calculan que te pudieran venir dentro de aquí. Miren, sandalias, 9.99. Te vienen muchas sandalias. Te vienen gorras. Miren la gorra, 9.99. Te vienen lentes como para la alberca o la playa. Sé que va a haber a alguien, alguien que viva en el área de la playa y demás. Esto va a estar genial. Fácilmente yo sí calculo unos 300 productos. ¿Cómo la ven? Sí, más de 300, dice Angie. Creo, miga, también yo que siento yo que pueden venir más de 300 productos. Solo que no quiero decir más de 300 y que luego les vaya a llegar menos. No me gustaría. Prefiero decirles 300 y que cuando lleguen, les lleguen 400 y digan, wow, qué todo dar, me llegaron productos de más. Pero creo que un buen cálculo sería decir 300 productos. Fácil, fácil si te vienen 300 porque, miren, son productos que casi no abarcan espacio. Son productos realmente como las sandalias. ¿Cuántas sandalias no te pueden venir? Muchísimas. Ahora, si tú implementas una palette de zapatos y de tenis y le implementas todavía esta, que se va a salir muy económica y que te viene mucha sandalia, ya la hiciste. Vas a tener para todo tipo de mercado. Miren, estas son como más playeras. 14.99. Y está nuevecito, todo. Así que, bueno, vamos a ver. Si te salen 300 productos dentro de aquí, vas a pagar 350 dólares. 350 dólares. Estás hablando de que fácil, fácil, vas a pagar un dólar la pieza, un dólar con 25 centavos, un dólar con 10 centavos la pieza aproximadamente. Alguien que me pueda hacer la matemática rápidamente ahí, estaría genial. Pero creo yo que vale bastante la pena. Cada una de estas sandalias, mira, te salen 12.99, 14.99, 9.99, 7.99. O sea, a esto de que le haces, le haces. Y más si estás en un área turística, en un área donde haya playa, arena, sol, mar, todo. Pues vas a sacarle porque le vas a sacar muchas toallas. Miren, estas toallas también son caras. Miren, 14.99, te viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 10 toallas a simple vista. Miren, en esta otra, por ejemplo, te vienen también bolsas tipo playeras. Te vienen varias bolsas. A lo mejor en la parte de abajo también te vengan más. Entonces, esto es como una opción que tienes. Por ejemplo, acá te viene hasta con loncheritas para los niños, miren. Es una opción, ¿no? Para que lleves variado y que no te salga tan caro. 350 dólares y te vienen más de 300 piezas fácilmente. Se ve que te vienen más de 300 piezas. Así que, ¿cómo la ven? ¿Creen que algo así valga la pena? ¿Creen que sea un producto vendible? Un producto que pueda sacarle algún tipo de ganancia. Porque al final de cuentas, a eso estamos aquí, ¿no? Para buscar ganancias. Dice Evangelina que le sale un dólar con 16 centavos la pieza. Muchísimas gracias por la matemática, Evangelina. Gracias por ayudarnos a procesar el costo por producto. Y así es. Bueno, Liliana dice maquillaje. No se te olvide el maquillaje. Gracias por recordarme, amiga. Porque ya estamos a punto de cortar este video. Sí es vendible, dice Christopher. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que más si estás en áreas donde puedas sacarle ventaja a que esté haciendo mucho calor. Que haya mucho turismo a tu alrededor. Sé que hay mucha gente de México que nos sigue. Y creo que en México se vendería muy, pero muy bien. Chequen. Este está el maquillaje. Esta es la caja que se te regalaría a las personas que compartan más. Esta transmisión. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo no me quiero esperar a ver quién ganó ni nada. Yo quiero comprarla. Te vienen 200 piezas de marcas como NYX, Rimmel, Covergirl, Sally's por 250 dólares. Te vienen, todo este es el tipo de producto que te viene dentro de ahí. Por ejemplo, pales de contour, sombras, polvos, traslúcidos, sombras para los ojos, labiales, delineadores. Te vienen brochas también. Te vienen pestañas. Te vienen toallitas desmaquillantes. Te viene como la herramienta para sacar los barritos. Pinturas de uñas. Te pueden venir accesorios para las uñas. Maquillajes líquidos. Rimmels. Maquillajes líquidos también hay. Hay muchas diferentes calidades y marcas y estilos de Rimmels. Labiales. También te viene mucho ahí. Te viene también los primers también para antes del maquillaje. Correctores. O sea, te viene mucho, mucho producto. Mira, de hecho, te vienen aquí algunos sets de sombras. Te vienen allá también el primer, marca E.L.F. Muy, pero muy mixto realmente te viene. Mira, te viene llenísimo. Son 200 piezas que te viene con un costo de 250 dólares. El envío, por ejemplo, si tú quieres comprar una caja así, el envío te sale como de entre 50 a 60 dólares. Ya sea en Estados Unidos o México. Es un aproximado, ¿no? Pero si tú estás participando, dice Sonale, abre una. Órale, pues vamos a abrir una. Vamos a abrir esta. Si tú estás participando, pues estarías ganándote como un regalo como aproximadamente de 300 dólares. Porque son 250 dólares el costo de la caja. Más aparte, más aparte el envío. O sea, cuando ganas tú en este tipo de rifas que se te dan para que participes para una caja gratis, también se te cubre el envío, chicos. O sea, no pagas ningún centavo. Tú nomás te sientas a esperar a que te llegue tu caja y a disfrutar los beneficios de haber ganado por haber compartido tanto, tanto las transmisiones. Miren este, este qué bonito está, miren. Labiales, miren. Rímels. Miren, estos son las uñitas. Correctores. Brochas. Maquillajes líquidos. Miren. Más brochas. Bolsitas del maquillaje. Miren. Para el maquillaje. Más sombras. Brochas. O sea, te viene bien cargada, muy mixta. Recuerden que esta caja es maquillaje mixto con accesorio Es importante que sepas eso Porque de la caja de puro maquillaje Si tú estás interesado en una caja de puro maquillaje También hay disponible Pero sin accesorios, sin brochas ni nada de eso También hay disponible la caja blanca Esa que está allá También hay disponible Te saldría 450 dólares por 400 piezas de puro maquillaje O sea, rimel, sombras, labiales Maquillajes líquidos y demás Pero no accesorio Por ejemplo, las brochas se considera un accesorio Las pestañas se considera un accesorio Esta bolsita para el maquillaje se considera un accesorio Estos productos para las uñas se considera un accesorio Así que nada de los accesorios te vendría en la caja blanca Te vendría puro, puro maquillaje Así que tienes la opción Lo que más te convenga a ti Dice GSGSO Dice yo compré dos y la verdad están muy padres Aunque las bases que traía son pero muy pocas Muy obscuras Y no les he podido acomodar Así que muchísimas barnices de uñas también Muchísimas gracias Miriam por tu punto de vista Ya saben que aquí todo es bien recibido Obviamente nada puede ser perfecto Todo obviamente te vienen Todas las cajas son distintas Todas las cajas te vienen con producto distinto A lo mejor a ti te tocó algunas que te venían con barnices A lo mejor te tocó también el maquillaje Te venía un poquito más oscuro Pero todo es distinto Todas las cajas no son exactamente iguales Así que pues esperemos que se te muevan bien Que se te vendan Para todo el mercado Recuerden que siempre la base de una buena venta Es principalmente la actitud El positivismo que le metas a tu distribución Así que muchísimo ánimo Muchísimo éxito A todos nuestros emprendedores A todos los distribuidores Que forman parte de esta ola de inversionistas Muchísimo éxito Masivo para todos y cada uno de ustedes Gracias a todos por estarme dando esta cordial bienvenida Bienvenida y compartir muchísimo en todos sus grupos Gracias en verdad se los digo Dice Mari ¿Quién ganó la caja? Están participando en este video Les vamos a estar dando el nombre del ganador El día lunes Así que esténse bien pero bien al pendiente Les mando un fuerte abrazo de oso Dios me los bendiga en abundancia Cuídense y nos vemos en el siguiente video Nos vemos chicos Adiós